La coalición PP Par ofrecía el sábado en Alcañiz su mitin central de campaña y lo hizo para trasladar a la ciudadanía una idea clara, su experiencia e historia frente al resto de formaciones políticas para ganar las elecciones del próximo 20 de diciembre. Manuel Blasco, el cabeza de lista al Congreso, destacaba que compite con candidatos de partidos de diseño en los que detrás del líder no hay nada más. Pidió el voto para una vez en Madrid trabajar por la que consideró la prioridad de la provincia convertir en autovía la Nacional 232 para conseguir crear un corredor que una el País Vasco con la Comunidad Valenciana. Bueno, es que yo creo que no merece la pena divagar con nuevas propuestas, hay una asignatura pendiente desde hace varias décadas en la provincia y la prioridad principal es, sin carle el diente, avanzar en el expediente de la Nacional 232 y su conversión en A68. Lo que yo quiero, si tengo la oportunidad de estar en el Congreso de los Diputados, es explicarle al Gobierno de España, no solo que hace falta para el Cañiz y para el Bajo Aragón conectarse y para su economía con Zaragoza y con el Mediterráneo, el corredor, la Nacional 232 es un gran corredor nacional que se ha quedado anticuado. Blasco estuvo arropado por la presidenta del partido en Aragón, Luisa Fernanda Rudí, que destacó que lo que España necesita es un presidente con las ideas claras, refiriéndose sobre todo a la polémica en Cataluña. El alcañizano Miguel Ángel Esteban, número 2 al Senado por la coalición, dijo que su partido seguirá reivindicando asuntos como el FITE o el impulso a Motorland para favorecer así el impacto económico en el territorio, una idea que también destacó la aragonesista Olga Sánchez, número 3 al Senado. Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia, abrió el acto denunciando la aparición de partidos galos que vienen acompañados, dijo, de fórmulas mágicas para salir de la crisis.